Hola amigos, bienvenidos a un video más y hoy les voy a enseñar cómo hacer una suma rápido y fácil con Numbers en la MAC. Aquí ya tenemos cuatro celdas con diferentes números. Para poder saber la cantidad exacta de los números que tenemos en cada celda, es fácil y simple de hacerlo. Simplemente nos venimos aquí arriba, según la columna donde quieras ver la cantidad total o el total de la suma que quieres saber. En este caso es la columna B. Hacemos clic acá donde dice B y automáticamente el programa te dice cuánto es la cantidad de lo que tienes en todas estas celdas. Ok, nos venimos aquí abajo y aquí tenemos el total que serían 20, el total de todas las cantidades que tenemos en cada celda. Si sumamos 2 más 4 serían 6 más 6, 12 más 8, 20. Aquí tendríamos que tener el total de 20 si tuviéramos puesto una fórmula en cada celda. Pero por ahora solo queremos saber la cantidad, eso nos venimos aquí arriba. Y aquí hasta acá abajo tenemos la cantidad de 20 de todas las celdas que tenemos seleccionadas. Y luego aquí a la par, aquí a un lado tenemos el promedio que nos daría el total para cada celda. Por ejemplo, 20 dividido dentro de 4 sería un total de 5. ¿Qué le tocaría a cada una de estas celdas si dividiéramos el total entre cada celda? Que serían 20 dentro de 4 sería un total de 5, que es lo que nos aparece aquí abajo. Y luego un poquito más hasta aquí a la derecha tenemos el número 2, que sería la cantidad menor o la cantidad más baja de todas las celdas que estamos sumando. Aquí tenemos la celda más bajo con el número 2. Y aquí más a la derecha tenemos también el número más alto, que sería el 8. Y aquí tenemos en la cuarta celda el número 8. Hasta acá por último tenemos la cantidad de celdas que estamos sumando. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Y de esta manera el programa o Numbers nos da todo lo que necesitamos saber sobre cada operación o sobre cada columna que queremos sumar. Ok. Y ahora vamos a movernos al siguiente paso, que sería cómo agregarle fórmula a todas las celdas para que en el momento de cambiar cualquier número simplemente se cambie el total de una forma automática. O sea, lo que vamos a hacer es, nos venimos a donde queremos ver el total, en este caso sería acá. Hacemos clic aquí y con el teclado presionamos igual. De esta forma nos sale un cuadrito donde tenemos que meter ya la fórmula de todas las celdas que queremos contar. So, para hacerlo más fácil simplemente hacemos clic sobre cada celda de una forma automática y aquí estamos seleccionando las cuatro celdas y con eso presionamos Enter y el programa nos mete el total de todas las cantidades que tenemos en cada celda o de lo que hayamos seleccionado. Igual aquí nos pone el número 20 otra vez, que sería el total de cada número que tenemos en cada celda que acabamos de sumar. Ok amigos y hasta aquí llegamos con este pequeño video de cómo sumar de una forma rápido y fácil con Numbers. Y si quieren saber más sobre Mac y sobre Numbers, simplemente comenten y así podemos hacer más videos como este. Muchas gracias y hasta la próxima.